...Monti contando su verdad. A ver. ...de Teatro Luxor. Sí, claro. Y bueno, ella se iba al teatro, yo me iba a trabajar al hotel. Y ella un día, bueno, nada, agarra y me llama, me manda un mensaje y me dice Guillo, ya te compré acá la cena, te espero, venite ya, venite acá si comes algo rico cuando llegas. Y siempre, siempre esa protección, ese cuidado. Que hoy de adulto te llama la atención. Me llamó mucho la atención, sí, tal cual, la verdad es que sí. Hay cosas que se perciben. Se perciben. Viste, el ser humano lo percibe. Sí, yo lo sentía siempre, siempre lo sentía. Claro, a eso voy, o sea, vos percibías que Beatriz no era tu hermana. No, la verdad es que no, tal cual. Pero a ella nunca se le escapó un hijo. No, jamás, jamás. Y no hablemos del entorno así familiar. A ver, ¿hubo alguien por afuera que supiera el secreto, que te hubiera dicho algo, te hubiera dado alguna pista? Eh, sí, sí, hubo un par de personas. Este, pero lo más fuerte fue, por ejemplo, una... La cena, vas a contar. Lo de la cena, una cena familiar. Despacito, contalo bien eso, porque me parece que es revelador. Si te hace mal, no, no queremos que te pongas mal. Le voy a poner en contexto. Ya Beatriz estaba casada con Alberto, y era una cena familiar en la que todavía vivía... Estaban todos vivos. Toda la familia, las chicas incluidas, no. Las chicas todavía no, porque se entraron después. No, 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 porque estaban recién casadas. Todos los adultos familiares estaban en esta cena y estaba Alberto Ferreros. ¿Cuándo fue eso? Apenas se casaron. Era una cena familiar, estaba Leonor, Jacinto, de mis teóricos padres, Isabel, su marido Oscar, Daniel, con su novia, Alberto, Beatriz y yo. ¿Y qué pasó? Toda la familia. Bueno, estábamos ahí, nada, juntos en una reunión familiar, y bueno, y él se levanta y dice... Él es Ferriolz. Sí, se levanta y dice, bueno, yo tengo para decir algo. Yo me enteré, y de muy buena fuente, de que Guillermo no es hermano de Beatriz, que es el hijo de Beatriz. ¿Y Beatriz qué dijo? No, el Beatriz no todo. Sí, adelante de todo el mundo. No, no, pero estaba Beatriz ahí. Me escándalo. Claro, adelante de todo el mundo. ¿Y? No, nadie dijo nada. Todos, ja, 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 ja. Ay, Alberto, ¿de dónde sacó eso? No, no. Y quedó ahí. O sea, nadie dijo, pero nada que ver. No, ¿de dónde sacó eso? Es mentira. Usted está diciendo una mentira. Él no es hijo de Beatriz. Jamás, 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 jamás. O sea, nadie dijo, te volviste loco, nada. Y tu opción... O sea, se tomó todo como... Lo naturalizaron. Sí, muy leve. Y tu opción ante ese momento, ¿cómo fue? Y yo quedé shockeado. Quedé shockeado porque la verdad que yo ya venía con data de casi toda mi vida, que todo el mundo me decía eso. Y... ¿Y no la encaraste a Beatriz? Y quedé shockeado. No, en ese momento no. Aparte era... Ella después también era un poco como mi teórica madre, madrastra, no sé ya cómo decirlo, que no quería hablar del tema. No se hablaba del tema y ella siempre lo negaba, decía todo mentira. No, le dejaba todo ahí. Bueno, aparte, un fragmento, ¿no? Donde justamente cuenta esta escena donde Ferriol se habría dicho, medio en broma, medio en serio, que él era el hijo de Beatriz. Ferriol, ustedes salen que no era de la familia. Y nadie se hizo cargo. Porque Ferriol sabría ese secreto. Igual hace muchos años... Porque alguien de la familia se lo podría haber contado. Era el marido, se suponía que Beatriz le había contado a Ferriol. Por eso digo... Porque a ver, el tema de... La no posibilidad que tenía Beatriz de ser mamá. Dicen que en realidad... Era él.